Por fin la nueva actualización de Yelbre que tanto hemos esperado y no os hablo de días sino de meses ya está aquí Sabía que podíamos confiar en ti Asimo de verdad por eso te llevo aquí en el pechamento He de decir que me ha costado mucho dormir esta noche por los nervios y me estaba despertando cada 5 o 10 minutos he dormido muy poco Pero lo más importante es que esta extensión del mapa que los usuarios estaban pidiendo desde hace tanto tiempo por fin ha entrado a Yelbre Hoy vamos a hablar de todas las novedades, de todo lo nuevo que hay, de las opiniones, del futuro de Yelbre Así que chicos si estáis preparados, 3, 2, 1, comenta Muy buenas chicos y chicas, soy Clauens y estamos en un nuevo vídeo de Yelbre Y es que por fin ha salido esta pedazo de actualización, esta actualización que todo el mundo estaba esperando Ya sabéis que si lleváis tiempo jugando a Yelbre es una actualización de la que se habló desde hace mucho tiempo Un año y medio más o menos de esta extensión del mapa Y después de ese año y medio se puede decir que hoy por fin ha salido esta extensión del mapa que todo el mundo estaba esperando Una extensión del mapa que va a dar muchísimo pero que muchísimo juego Antes de nada recordaros a todos que obviamente hoy hay Directaco Un directo que nos lo vamos a pasar muy bien con esta nueva actualización Así que antes de que me preguntéis de a que hora va a ser el directo Como en cada país es una hora diferente Lo más fácil y lo más sencillo es que os suscribáis y activéis la campanita Si activáis la campanita YouTube os va a avisar cuando deje programado el directo de a que hora voy a empezar Así que dicho esto vamos a ver todo lo nuevo que trae esta actualización Porque la verdad es que me ha gustado mucho Ya lo he visto por encima Hay cosas que a lo mejor nos han sorprendido a muchos porque no nos lo esperábamos Pero es cierto que es una actualización que de momento todo lo que he visto me ha gustado mucho Que siempre habrá gente que se queje y que dirá que el mapa es pequeño Que no han metido muchas cosas pero es que una extensión del mapa de verdad deja muchas cosas en el aire Y va a ser un futuro bastante grande para este juego después de lo que han hecho Ya sabéis que este túnel de detrás del museo estaba cerrado Esta es la primera entrada para entrar a esta expansión del mapa Ya sabéis que durante toda esta semana hemos estado hablando en varios vídeos Analizando todo absolutamente todo de esta expansión del mapa Y es que también una cosa curiosa es esta especie de monstruo Esta especie de túnel que también la enseñé hace unos días Y es que este monstruo lo iba a quitar a Simo parece ser Pero yo creo que finalmente lo ha dejado Le ha gustado a la gente y ahí lo tenemos en el túnel Esta especie de cabeza de monstruo Aquí tenemos el túnel que me gusta mucho el túnel por el tema de efectos de luz Ya lo sabéis y ya lo conté Pero es que una de las cosas que más me gusta Y es que a lo mejor es una tontería Pero es que me encanta cuando lo he visto Es esta especie de camino Este camino del desierto Que como veis hay muchos, muchos túneles A lo largo de la expansión del mapa Ha dejado muchos túneles ¿Por qué? Porque en un futuro este mapa va a ser más grande probablemente Este mapa seguramente sea bastante más grande Y de ahí que a Simo haya dejado muchos túneles Bueno, a Simo y Bat Que luego me decís Oye, ¿por qué solo mencionas a Simo? A Simo y Bat Han dejado muchos túneles en este mapa Luego también otra de las cosas que tenemos Que aquí sí que me quiero coger el coche Para que lo veáis Porque esto de verdad Que la carretera es una locura Lo que han hecho aquí con estas curvas Subiendo hasta aquí arriba Que también nos encontramos Digamos que todos estos cactus Que ya vimos en fotografías anteriores Aquí llegaríamos a esta cima Como estáis viendo Que la verdad que es que visto desde arriba Se ve súper bonito El tema de las curvas de la carretera Y llegaríamos a estos mini aparcamientos Que ahora mismo no son nada Y con este cartel Que bueno, ya lo habréis visto muchos de vosotros Que dice toma una foto Y envíasela pues al Twitter de Badimo Con este hashtag Desde aquí Aquí pues podemos ver toda Toda esa fotografía Toda esa gran fotografía Que es muy parecida a la foto que vimos Hace unos días A la foto que analizamos Ahora yo creo que mucha gente entiende Lo que es esa fotografía Está hecha desde más atrás, ¿vale? Desde las montañas más atrás Pero bueno, más o menos para que nos hagamos una idea Ya sí que se puede entender todo esto Aquí tenemos estas dos chimeneas Que ya habíamos visto Que mucha gente decía que era una fábrica O un barco de vapor Finalmente es una fábrica Ahora la vamos a ver Luego tenemos aquí esta comisaría Que al principio se pensó que era Luego se filtró Que era un aeropuerto También lo conocemos Y la famosa ciudad La ciudad que ya conocemos Porque mucha gente Estábamos diciendo Incluso yo Que podía ser una nueva ciudad Que había en esta expansión del terreno ¿Qué ha pasado? Que no es una nueva ciudad Por la sencilla razón De que la expansión del terreno La han hecho muy bien Y no la han hecho con un corte Y con esto me explico Es que ya sabéis Que bueno Estaba cortado el mapa Por aquí Con terreno Pues como esto Que vemos aquí Al final del mapa Lo que pasa Que todo eso Lo han abierto Es decir No han hecho una extensión del mapa A través de los dos túneles Sino que directamente Han quitado toda esa montaña Y lo han hecho Mucho más grande Con lo cual Da esa sensación de espacio Que a muchos puede engañar Y decir Oye pues a mí no me parece Tan grande la extensión del terreno A lo mejor no parece tan grande Por eso Porque han quitado las montañas Pero la verdad es que es una locura Ahora también Vamos a probar el nuevo vehículo Que ya sabéis Que hay una nueva moto De policía Pero es que también Quiero comentar esto De la fábrica Aquí tenemos la fábrica Que yo dije en un primer momento Que era una fábrica Aunque muchos me dijisteis Que podía ser un barco de vapor Pero se ve claramente Ya que es como una especie De fábrica Ahora mismo No se puede hacer Absolutamente nada Con esta fábrica Y yo sinceramente Me lo esperaba Que simplemente iba a dejar Ahí el edificio Sin poder hacer nada Pero esto Obviamente Para los planes de futuro Está muy Pero que muy bien Porque probablemente Sea un nuevo lugar Para robar No sé si será Un nuevo lugar para robar Pero sí que tendrá Algo que ver Y tendrá alguna función En un futuro Aunque sinceramente Yo me lo esperaba Un poquito más grande Veo que el edificio Es súper súper pequeño Por eso dudo Que sea un nuevo lugar Para robar Pero que tenga una función Eso seguro Que va a tener una función Por otro lado Aquí tenemos la moto Y esto sí que es un punto A favor de Asimo Y de Bat Y esto creo que nadie Lo puede discutir Y es que esta moto Me la esperaba mucho más cara Y la ha puesto a 45 mil dólares Que está súper bien Todo el mundo Se la va a poder comprar Vamos a ver a todo el mundo De los policías Con esta moto Muy ancha Como dije en su momento Cosa que me encanta Vamos a intentar tunearla Un poco Porque ya se me pondrá Ahí ese tuning Como estáis viendo Ahí tenemos ese blanco Y ahí está esa moto Que no la he probado Porque la acabo de comprar Como estáis viendo Y ya me está dando La sensación De que corre bastante ¡Oh! ¡Ujo! ¿Cómo corre esta moto? Chicos 45 mil dólares Que no es nada No es nada Y fijaos Como corre la moto Pero no me esperaba Que fuera a correr Tanto Que mucha gente me dirá Oye Crao Para ti no es nada 45 mil dólares Pero a mí me cuesta Mucho conseguirlo A ver Tienes que poner Los precios razonables No puede ser Una moto por 2 dólares No, no puedes llegar Y decir Me da una bolsa de pipas Y una moto No, tiene que costar Un poquito más La verdad es que Es que me ha sorprendido Muchísimo De verdad Que es que Asimo Va a acertar Con toda esta actualización Ya lo ha hecho Ha acertado Y sé que La mayoría de la gente Va a pensar a favor Y le va a encantar Esta actualización Hay una cosa que me ha gustado mucho Y es la zona de spawn De los vehículos Han puesto vehículos Por defecto Que respawnen En muchas zonas Y eso nos va a permitir Que los he visto Por aquí Por ejemplo Aquí tenemos uno Y tenemos otro Más arriba Estos coches por defecto Que vienen muy bien Que parecerá una tontería Pero es que así De alguna forma Como es una expansión del mapa Y caemos aquí Por ejemplo En un Battle Royale O cualquier No sé Que nos quedamos sin vehículo Por cualquier cosa Siempre podemos Coger el vehículo por defecto Que lo tenemos Aquí en varias zonas De la expansión del mapa Para poder coger Una cosa que es Un acierto De verdad Que me ha encantado Y luego Obviamente Aquí también tenemos El aeropuerto Que ya sabéis Que los aviones Llegan en nada En unas pocas semanas Vamos a tener Esos aviones aquí Con esta torre de control Como estáis viendo Que se puede entrar Que tampoco Es que tenga gran cosa Ahí tenemos esos ordenadores Una de las cosas Que me choca mucho Es el minimapa Fijaos Es que es jailbreak Y acostumbrado a ver Ese minimapa Del mapa que ya conocemos Y que nos pongan esto ahora La verdad es que me va a costar Acostumbrarme A esas imágenes Del minimapa Como veis Muchos caminos Muchas cosillas ocultas Que ha ido poniendo Que probablemente Vaya a terminar En próximas actualizaciones Estáis viendo por aquí También pequeños caminos Y otra de las cosas Puntos a favor Que mucha gente No se habrá dado cuenta Y que a mi era una cosa Que me daba bastante miedo Pero no quise comentar En los videos anteriores Es que el agua Que fueran a poner Aquí tenemos todo este agua Que han añadido aquí Que no estuviese conectado Con el agua Que ya conocemos Y si Lo ha conectado Y eso es super importante Como veis por aquí Hay un río Un río que llega Hasta la zona Del agua Que conocemos Que quiere decir esto Que los barcos Van a ser añadidos En muy poco tiempo Porque recorren El mapa entero Porque hace como Un recorrido Mucho más grande Y ahora si que va a salir Más rentable El hecho de que haya Barcos dentro De este juego Porque ya os dije Que venir por aquí Con el barco No significaba nada Pero claro Si te coges el barco Y llegas por aquí Y llegas a la nueva zona Por ejemplo Para cogerte un avión Del aeropuerto Ahora tiene más sentido Cogerte el barco Con lo cual Los barcos Yo me arriesgo a decir Que falta poco tiempo Para que los añadan Acabo de entrar A mi servidor VIP Para jugar con los suscriptores Al nuevo modo de juego Alien Que ya sabéis Que también han añadido Un nuevo modo alien Que esto lo haremos En el directo hoy Obviamente Vamos a estar jugando Partidas guays Y esto pues Como se veía venir Y ya también expliqué En mis vídeos Y va a ser de pago Lo tenemos aquí Hay que pagar Con robux Vamos a ver Cuánto cuestan Porque cuesta 10 robux Vale Es poco Sé que mucha gente No va a estar a favor De esto De que cueste robux Y vamos a usarlo ¿En qué consiste Este modo de juego? Pues como vais a ver Uno De alguna forma Uno es el alien Es la primera vez Que lo pruebo Pero bueno Como ya sabíamos Como era el modo de juego Me imagino que tampoco Cambiara Vamos a cogernos Por ejemplo Un vehículo Ahí lo tenemos Y es que uno de ellos Va a ser el alien El alien que tiene que hacer Cargarse a los humanos Como veis El mapa se vuelve De un color Super morado Ha cambiado mucho La estética Cuando entramos A este modo de juego Y lo que os digo Lo que tenemos que hacer Es cargarnos A ese alien Y el alien Lo que tiene que hacer Es matarnos a nosotros Si el alien Nos mata Uno de nosotros Nosotros nos convertiremos En aliens Y así se va a ir Eliminando gente Aquí estáis viendo La skin del alien Como veis Se diferencia muy bien Quien son los humanos De los aliens Le voy a poner Que me mate Me dice Te mato Si matame Para que veáis Que en cuanto me mata Va a cambiar la proporción Ahí somos 4 de 8 Y en cuanto muera Me voy a convertir En alien Que tengo que hacer Como alien Convertir a los humanos Para que no ganen Antes de que pase Este tiempo Como estáis viendo Ahí lo tenemos Ya somos alien Con esta skin Que se han inventado Y ahora serían 5 de 8 Es decir Somos 5 aliens Si no me equivoco Y faltan 3 humanos Ahí como estáis viendo Nos pone que los aliens Hemos ganado Porque son los que hemos Convertido A todos los humanos Ya os digo Que es muy difícil Ganar como humano Así que chicos Lo voy a dejar por aquí Recordad Directo Hoy me ha encantado Esta actualización Ya no solo La actualización Como tal Sino el futuro Y con esta actualización Veo a un suscriptor Por ahí volando Estoy muy contento De verdad Creo que Es que está Super super bien Es lo que me esperaba Sinceramente Y nada chicos Lo voy a dejar por aquí Ya sabéis que Un buen like Ayuda un montonazo Cualquier punto de comentario Suscríbete Lo podéis dejar abajo Y nada Os espero en el Próximo vídeo Hasta pronto Chau Chau